Información desafortunada y es que la Semarnat informó que en los estados de Campeche y Veracruz también ya se reportan los casos de los monos aulladores muertos por el calor, presuntamente por esta onda, terrible onda de calor que azota a gran parte de la República Mexicana. En los municipios de Hueyapan y de Catemaco, en Veracruz, comenzaron ya con la instalación de bebederos de agua para brindar atención a estos primates. Hay registro de otros ocho monos muertos en la entidad de Veracruz. Por otra parte, en Campeche se integraron ya dos brigadas para atender a estos animalitos y las investigaciones descartaron a las enfermedades emergentes o de origen toxicológico como las causas de la muerte de los monos.